Música ¿Qué estáis tramando? A ver, ¿qué estáis tramando? La Sonia, la Sonia. Ya lo hemos hecho. No, está pendiente, ¿eh? No, está pendiente. Sí que estoy pendiente. Vimos que estábamos en las redes de los 40 y contábamos todo, cómo era el backstage, la preparación a la gala, y bueno, lo hemos estado ahí subiendo y hemos estado ahí haciéndolo. Lo que sí hemos estado pendiente es que habéis firmado cientos y cientos y cientos de origen felices, ¿no? Con tantas ganas de estrenar el disco. Súper contentas y sobre todo que haya pre-orders, que la gente siga ahí consumiendo y que tengan ganas de ese origen que además ha sido un trabajo muy muy grande para nosotras y con muchísima ilusión, así que más bien. Bueno, yo tengo una tradición desde hace muchos años, vosotras dos lo sabéis mucho, yo te lo dije el año pasado, a Sweet California le debe los 40 un premio. Para empezar, ¿pero echáis de menos alguien esta noche que hubiera estado nominado? Es que somos muchos al final, o sea, yo entiendo que no todos pueden estar. Yo voy a decir a alguien, la verdad, a mí Beatriz Luengo me gustó mucho con Caprichosa, creo que vamos, pero además de premio, ¿eh? Sí, y ahora con Postureo igual, sí, bueno, Postureo lo más. De acuerdo, algo más distinto. Y ya por último, ¿se presentan fechas ya para presentar en directo origen? ¿Ya tenemos algo pensado para hacer? Directo. De creativa, ahora estoy... Bueno, claro, ya hemos adaptado varias canciones a un formato un poco más acústico, ya hemos rodado en algunos lugares, pero yo tengo ganas del escenario, escenario, directo, y aún queda, aún queda porque la gira, no te podemos decir la fecha, pero pasarán navidades, por lo menos eso lo puedo decir. Si no recuerdo mal, ya para acabar, recuerdo que en Valencia fue la primera vez que presentasteis El Amor es el Amor en directo, en acústico. ¿Cómo la recibió el público? Ay, muy bien, la verdad, es que la gente es encantadora, y sobre todo nuestro público, yo cada día me siento más afortunada, porque son muy respetuosos, te dan mucho cariño, mucho amor, y bueno, ese momento que cantamos El Amor es el Amor, sí que es verdad que estábamos un poco nerviosas, porque claro, era la primera vez, y encima así como en acústiquito, estaban todos como mirando, y fue terminar y empezaron a aplaudir, que parecían, y bueno, me encantó, la verdad, me encantó. Bueno, habrá que recordarles a todos estos que habéis cantado Loca mucho, que también El Amor es el Amor. Gracias, chicas, a disfrutarlo.